En Guiria tiene que ser muy dinámico y muy constante, porque es una tarea agotadora, pero no vas a caballo, vas corriendo todo el día y hay que hacer todas las visitas a todas las casas. El año pasado no se pudo por el COVID, pero todos los años que pude, pude venir hasta de pequeño. Aquí lo que hago es acompañar a los caballos, cuando van, la gente que va en los caballos o los bajos que van en los burros, pues yo voy tocando el aguinaldo de San Juan para acompañarlos mientras ellos canten. Yo voy con la melodía. Es la primera vez que vinimos y llevábamos esperando casi dos años y la verdad es que nos sorprendió que hubiera bastante gente, está bastante animado y muy guay. Vengo de Gijón, vengo con la moto y es la primera vez que vinimos a la fiesta como tal, pero bueno, Ponga ya lo conocíamos y bueno, una pasada. El Guiria y el aguinaldo son mucho más que una tradición festiva para el concejo de Ponga. Están integradas en la cultura colectiva y esto se refleja en el documental impulsado por Gonzalo Barrena. Este profesor de filosofía e impulsor de la recuperación del patrimonio cultural es el alma de este trabajo audiovisual que busca esto. Contribuir a fijar la memoria colectiva del concejo, porque Ponga es una tierra cargada de recursos. El Guiria y el aguinaldo de Beleño, así se llama este documental, es una creación audiovisual colectiva. En él ha trabajado el director de cine Oliver Laxe, que se pone al frente de este trabajo, pero también cuenta con las imágenes del fallecido Raúl Vázquez. Un vecino técnico de imagen, fallecido desgraciadamente hace pocos meses, que se compuso en el último tercio del siglo XX. Era un diaporama, con unas imágenes sincronizadas con música, aquellos procedimientos de entonces. Sin olvidar los testimonios de los que hacen posible esta tradición, los propios ponguetos, porque esta es una fiesta que bebe del pasado, pero tiene mucho futuro por delante. Mientras haya ponguetos en el mundo, vivan o no vivan aquí, la tradición va a proseguir, sin duda. Por eso este día 1 de enero las callejuelas de San Juan de Beleño volverán a disfrutar de su aguinaldo y su guirria.